¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Burger Fright, un juego de terror de navegador, porque no se puede descargar eso de navegador. Y soy aquí un tío diciendo, es tarde, debería irme a casa, y soy un tío en una bicicleta y una hamburguesa. Tengo una hamburguesa, así que me voy a mi casa. Hostia, 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 como se controla esto, ¿eh? La madre que lo parió. No, pues tengo que ir en bicicleta a mi casa. Burger and Fright. Tunela. Incomprensible. Pantapájaros, ping pong. Del Chile, ¿eh? Bicicleteando. Pero la verdad es que quieres que te diga, ¿no me haría mucha gracia ir por un sitio así? Están oscuros, ¿no? En bicis a estas horas, ¿sabes? No me haría mucha gracia, ¿sabes? La verdad. Ahí estoy en coche, ¿eh? ¡Eh, tú, caballero! ¡Caballero! Tengo la vida del timbre, tengo la vida del timbre. Tonto, tonto. Ay, mira, ¿sabes qué? No sé si es porque es de navegador. ¡Uh! Ahí hay una bici tirada, ¿eh? Ahí ha pasado algo turbio. Y yo voy en bici para adelante. ¿A quién se le ocurre, verdad? ¿A quién se le ocurre venir en bici por aquí a estas horas de la noche? Oye, oye, pero ¿qué es esto? Ahí hay alguien en bici. También. Incompresible. Espera, ¿otra persona en bici? ¿Pero cuánta gente en bici hay aquí? What the fuck? What the fuck? Slade. Azul Head. ¡Mamma! ¡Mamma mía! Vale, vámonos. No, pues nada. Parece ser que esto es un bucle. Por lo que... ¿Por qué hemos vuelto al inicio? Hambúrgar. Mi hambúrgar, tío. No, hombre, no. Mi hambúrgar no, ¿eh? A mi hambúrgar me la dejas tranquila. ¿Qué se ha cambiado? Tunela, ¿no? Lo mismo. Una cama. Una cama. ¿Será que hay un hotel por allí cerca? O un hostal. O un motel. ¿Sabes? Aquí es donde ha salido antes el... Supongo que si esto es de tipo bucle... Se irá volviendo más... ¿Qué va? Se vuelve más turbio conforme... Oye, es que... Se controla un poco... ¿Sabes? Un poco así. Un poco así asa se controla. El juego. Ahí está el tío. Otra vez. Mirálo, mirálo. Mirá el viejo, mirá el viejo. Mirá el viejo, mirá el viejo. Mirá el viejo como Antonia. Mirálo, mirálo. Mirálo que cool ahí. De noche ahí tranquilamente. Oye, pero en serio. Esto de conducir por la noche en bici... No hay que hacerlo como con... Es que no tiene pinta, ¿no? Es que... Hostia, gare sangre. Es comprensible. Comprensible. Esta es la que hemos visto antes caminar por aquí en bici. No, caminar no. Estaba en bici, ¿no? Algo turbio va a pasar. Antes de que cuando hemos llegado aquí va a pasar algo turbio. Algo turbio. Hostia, que turbio. Ahora no hay nadie aquí en el primer... Había incluso hasta alguien ahí. Es decir, que estaba encendido el restaurante y tal. Con su gestucilla y comiense unas ricas... Burgerskins. ¿Sabes? Unas burgers. Pero no hay nadie. Se está volviendo más siniestro, ¿eh? Que hemos visto ahí a la piba ahí como que... Tuonella. Tuonella. Hostia, a lo mejor está en italiano. Joder, con la capa. Sé que está en italiano, ¿eh? Y lo de la tontería que he hecho antes del... ¡Mamma mía! Tenía un poquito de sentido porque esto... Tiene algo que ver con Italia. A lo mejor tuonella es un sitio real, Italia. ¿Qué sabes? A lo mejor simplemente significa... Lo de hostal, hotel, motel... Lo que sea. Pero en italiano, ¿sabes? Puede ser, ¿eh? En verdad. Puede ser, ¿no? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ah, bueno. El cielo está dando cabezas a su sal. Sí, sí. Está dando cabezas al volante. Vamos a quitar nada de aquí, anda. No voy a hacer que... Que cositas. Hostia, que charcaso de sangre, man. What the fuck? ¡Madre mía! ¿Y el viejo qué? El viejo... El viejo no dice nada, ¿no? El viejo... El viejo ve toda la sangre y sigue tranquilamente para delante. Del pedazo de chip. ¿Compresible? No puedo pasar, tío. No puedo pasar, hombre. ¿Volví hacia atrás? Sí. No, pues nada. Tengo miedo de ver algo... Ahora tengo miedo de que algo me valga por la espalda, en verdad. Oye, tren. Ya, ¿no? A ver, me cago en la... No me deja. No me deja, en verdad. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Comprensible. Comprensible. No puedo moverme, no puedo moverme, no puedo hacer nada. Algo tú no me va a pasar. ¡Hostia! Creo que ya no está tan... Creo que la señorita ya no está tan fresca, ¿eh? ¿Ah? Bueno, mejor no me vamos a dar... ¡Oh, Dios mío! ¡La madre que la parió! Bueno, eso nos fue muy fresco de su parte. ¡Ay, que me roba la hamburguesa! ¡Oh, Dios mío! ¡La hamburguesa! ¡No te vas a llevar mi comida! Yo por mis huevos que me ceno esta hamburguesa. Que encima de todo viene con Hulk, que es un Happy Meal, tío. Que viene con la figurita de Bob Esponja. ¡Wow! La figurita de Bob Esponja. Espero... Espero... Bueno, a ver, no lo he abierto todavía, pero... Es una figurita de la serie Bob Esponja. Espero que me toque Bob Esponja, tío. No quiero a Patricio. Me gusta más Bob Esponja. Venga, vamos pa'lante, anda. ¡Cago en la leche! ¡Uuuh! Casi... Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué está...? ¡Uuuh! ¡Cago en la leche! ¡Cago en la leche! Y... Cagamos, ¿verdad? ¡Uuuh! ¡Cago en la leche! 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 Creo que son un poco de sangre mi hamburguesa, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a ver qué se hace esas turbias que ocurren ahora. Vamos a ir tranquilamente ahí, disfrutando de lo que es un bucle de sufrimiento eterno. Donde una especie de... Muchacha muerta viene a acudir, ¿no? Tuonela. Bucle. Es un símbolo ahí girandillo, ¿no? ¿Representará el bucle en el que estamos atrapados? Puede ser, en verdad, ¿eh? ¿Por qué estamos atrapados en un bucle? Te preguntarás. Bueno, no sé. Ahora va a salir el viejo, ¿no? El viejo en coche. ¡Viejo en coche! ¿Cómo vas? Va a ir mal, ¿eh? Yo me imagino que va a ir mal, en absoluta decadencia. ¡Está más muerto! ¡Está más muerto mi amigo que la de la bicicleta! ¡Está más muerto mi amigote que la de la bicicleta! ¡Madre mía, niño! ¿Cómo se nos está yendo, eh? ¿Cómo se nos está yendo la cabeza? Ahí está la sangre otra vez. Esta vez no está en la bicicleta. ¿Me va a perseguir en bici? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Me va a perseguir en bici! ¡No, qué cojones! ¡No, por favor! ¡En bicicleta, no! ¡Hostia, un túnel chungo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es eso? ¡Ah, pensaba, digo, eh! ¡Eh, que se dio la música ambiente! ¡Respeta un poco, anda! ¡Respeta! ¡Ponmelas bien! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estáis a mirar? No me apetece pararme a mirarlo, ¿sabes? Por lo que pueda ser Yo sigo del chill Sigo pa'lante Mi objetivo sigue siendo el mismo Comerme mis hamburguesas A las cuales se han echado Les han echado mucho ketchup, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No quiero mirar atrás No quiero mirar atrás No me apetece No me apetece No me apetece No, no, no pienso hacerlo Me niego ¿Me niego? ¡Me niego en rotundo! ¿Ah? No da risa No da risa No da risa No da risa Definitivamente no No, no, no No da risa ¡No da risa! ¡Uh! ¡Uh! ¡No da risa! ¡No da risa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me come un coche! ¡Qué rayo McQueen! ¡Qué rayo McQueen! ¡Que es uno de los decars De estos con boca! ¡Es uno de los decars! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¡Tío, que yo solo quería una hamburguesa! ¡Es tanto pedir! ¡Uh! ¡Vaya puente, ¿no? Esto lleva sin mantenimiento años ¿Cómo estás tú abierto? ¡Corre! ¡Corre, hombre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, hombre! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Qué bueno soy, joder! Por ahí el coche no me va a pasar, ¿eh? Por ahí el coche no cabe ¡Ja! ¡Estúpido! La bicicleta del poder ¡Su! Bueno, ¿ahora qué va a ocurrir? Dime, dime, dime ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¡Oh! ¡It's me! ¿Se ha convertido estos falletas Freddy de repente o qué, tío? Ya sabéis, ¿no? Los falletas Freddy de repente son los del ¡It's me! Que salía la alucinación de It's me de Golden Freddy? Espectacular, en verdad, ¿eh? Era espectacular ¡Qué buenos tiempos eran los de los de frente a Freddy! Ahora sale una... Un túnel Ahora ya no sale una cama Ni tampoco sale un bucle Ahora sale un túnel ¡Pedazo de túnel! ¡Hostia! ¡Que me está persiguiendo el espantapájaro! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No frenes? ¿Estaba como el tío frenando? El espantapájaro se estaba... Creo que se estaba moviendo ¡Me cago en la leche otra vez la de la bici! ¡Estás bien, muchacha! Bueno, no está bien, en verdad No tiene pinta, en verdad, de estar muy bien, ¿sabes? Tiene pinta, más bien, de estar un poco... Un poquitito mal, ¿sabes? Un poquitito mal ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa turbia va a pasar? Está oscuro, ¿eh? Está... Pero... Pero bien, pero bien oscuro Oye, ¿qué está pasando? ¡Wow, wow! No recordaba yo que hubiese tanta curva, ¿eh? Anda Especialmente que se va la música Que va a ocurrir otra... Nos van a hacer otra perrería ¡Ay! ¡Ay, que nos van a hacer otra perrería! ¡Que nos van a hacer otra perrería de este! Prohibido ir en bici No, peligro Peligro, prohibido ¡Ay, no te saben las señales! Así que me las sé ¡Oh, Dios mío! ¡Cago en la muela! ¡Que te...! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Me lo han atropellado? ¿Incomprensible? Eh... Ok... ¡Eu creo que el señor se quiere ir de aquí! La verdad No me haría mucha gracia ¡Oh, vamos rápido! No lo veo, pero lo siento ¡Me cago en la muela! ¿Qué es esto? ¡Es el tour de París! ¡De repente! ¡Hostia! ¡Au! ¡Au! ¡Me cago en la leche! ¡Quita, quita! ¡Anda, quita, quita! ¡Paso, que voy ardiendo! ¡Paso! ¡Paso! ¡Quiten! ¡Aparten! ¡Aparten! Madre mía, que me está persiguiendo ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago este tonto del culo! ¡Eh! ¡Caballeros! Estos días también te han dicho ¡Pf! ¿Y si nos quedamos parados? Eso ya... ¡Uh! 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 ¡No! ¿Quieren robarme? ¡Quieren robar la hamburguesa! ¡Ya, ya! Bueno, ya puedo dejar Ya se ha quitado la gente Ya puedo dejar de pitar Estaba así Le seguía dando clip por los nerds ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Que me agarran! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Turso! ¡Turso! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Que me va a comer! ¡Que me come, eh! ¡Que me come! ¡Que me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero cuánto queda! ¡Ah! Vale, creo que esto era como tenía que terminar Eh, ahí hay alguien Bueno, pues nada Esto ya está lo máximo enturbiado posible, ¿o no? Por lo que veo It's too late No, si ya veo, eh No, si ya Si ya veo, ya Ya veo A la perra madre ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Que me come! Ok Están los espíritus Los... Espíritus Mirándome Comprensible Bastante comprensible, la verdad Oye, ¿qué? Si yo tengo mi hamburguesa, hombre Con extra de ketchup Como a mí me gusta Bien 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 Tranquilamente Tranquilamente Se iban bajando Bien, 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 bien Bien No, pues nada La verdad es que esto Ya Ha pasado de Uy Hostia Se está haciendo tarde Me voy a mi casa por mi hamburguesa A comerme mi hamburguesa Se está volviendo Estoy un poco turbio, ¿no? Anda, mira la salida Me cago en la madre Que lo parió What the fuck Ok Suficiente Tu mamá Oh, es la piba Creo que se la ha comido No perteneces Aquí Oh, Dios mío Corre, primo Corre Corre, primo Corre Creo que no No pertenecemos ahí It is It is It is The end Eh Hostia Hostia La hamburger Hostia Que eramos El del coche Nosotros nos cargamos A la chavala Y este buque Como que era Una especie de tormento Raro Y nos estábamos Nos estábamos Atrapando nosotros En la bicicleta Mientras nos persiguió La tía Nos hemos surgido A la chavala, tío Tiene una buena comida Joder, macho Ahora No sé si me puedes comer Bien, ¿no? Vaya Joder Tío Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like Suscribiros Para más Salud y dale Adiós, buenas tardes Recordad No atropelléis Cuando compréis hamburguesa No la coméis Mientras conducís ¿Vale? Primero conducís Luego la coméis En vuestra casa Dale Adiós, buenas tardes No la coméis